Ayer finalizaba las jornadas formativas dirigidas a cuidadores y cuidadoras de personas dependientes. Bajo el título Manejo Integral de una Persona Dependiente en su Domicilio, este curso, que ha estado impartido por profesionales, ha abordado temas como nociones básicas de higiene o la correcta movilización de personas dependientes. Son jornadas dirigidas a los cuidados del cuidador. Hoy va a ser una jornada práctica donde tenemos cómo es el encamado, los distintos movimientos, las distintas posturas, el horario cada vez que se tienen los cambios posturales. Unas jornadas que forman parte del proyecto de Atención Domiciliaria Interdisciplinar y Respiro Familiar 2016-2017 organizadas por el Ayuntamiento de Valsequillo en colaboración con la Consejería de Política Social del Cabildo de Gran Canaria. Gracias. Gracias.